El fundamento está en consideración de la defensa y de las partes en el proceso. Hay pericias, hay ampliación de pruebas, etcétera, etcétera. ¿Vas a pedir nuevas medidas? La cuestión probatoria se va a ir enterando en el futuro, en los días venideros, cuando yo lo vaya disponiendo. Doctor, ¿qué dijo...? ¿Va a pedir una baja DM, doctor? ¿Cómo? ¿Va a pedir una baja DM? Cualquier cuestión probatoria se va a disponer oportunamente. ¿Qué dijo Macarrón de Ror, doctor? La cuestión probatoria, yo no quiero repetir mi ejercito tantas veces. ¿Rorri le hizo rostroso, doctor? ¿Rorri le hizo rostroso, por eso lo va a citar o no? No. No, no lo va a citar. La cuestión de pruebas se dispondrá en días venideros. Si lo voy a citar o no, es una cuestión mía. ¿Continúa en libertad, doctor? Continúa en libertad, sí. ¿Podría elevarse a juicios rápidamente la causa con estos elementos? No lo sé, no lo sé. Gracias.